Cuando los hombres salen Vengo ahora Ocho horas más tarde ¡Qué hambre! ¿Y la cena está hecha? ¿Qué lo que? Cuando salen las mujeres Papi, no voy para el banco, hablamos un rato Ok ¿Para dónde tú vas? Pero yo también te voy para el banco Tengo tres días diciéndote lo mismo No pases de 20 minutos, nomás te digo Tú sabes que hoy no hay gente en el banco Hoy no hay fila ni nada, con 20 minutos tú lo haces, ¿oíste? Oíste, nomás no te cobras 15 minutos más tarde ¡Ey! Nomás faltan 5 minutos, nomás te digo, ¿oíste? Nomás recordándote para que sepas, ¿me entiendes? Nomás recordándote Tieneslas Cpsan